No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se va a aporar Se me escurrió entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No saben más Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Y si yo quiero aún creer Quiero recuperar las ilusiones Ya mis heridas cerrarán Y serán las cicatrices De que yo quisiera entregarme Porque la vida es el amor Seguirás latiendo Arrancándome la pena Adelante corazón Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Gloria Yo lo tuve entre mis manos Y dormir entre mis brazos Mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No lo sabe Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más Y el camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Antes de continuar